consulta rápida 109 el camino es duro pero vale la pena y no solamente en redes sociales en cualquier cosa que quieras emprender si quieres ser un buen abogado, si quieres ser un buen doctor si quieres ser un excelente ingeniero, etc, etc el camino es muy duro hay que prepararse todos los días nada de que, no pues ya acabé de estudiar entonces ya voto los libros ya venga a mi la fama y la fortuna no, no se trata de eso hay que seguir adelante y hay que seguir adelante y sabes que, más en redes sociales porque te estás enfrentando al mundo literalmente, lo que buscas es la atención de la audiencia y te estás enfrentando al mundo, te enfrentas a la prensa te enfrentas a la radio, te enfrentas contra la televisión, te enfrentas contra el cine te enfrentas contra la familia, porque lo que quieres es la atención de la gente y esta competencia no es sencilla por eso hay que prepararse todos los días y seguir adelante porque nunca acabas de aprender y claro que vale la pena, definitivamente trabajar durante 5, 7, 10 años una década completa de tu vida creando una comunidad en redes sociales es tener la mesa puesta para emprender exitosamente nosotros estamos convencidos el recurso más importante para aprender exitosamente hoy en día es gente y si tú tienes una comunidad de gente que te sigue que sabe que existes que te perciben como alguien que sabe lo que hace que confían en ti que están agradecidos por todo lo que has hecho por ellos, créenos que tendrás la mesa puesta para aprender exitosamente y el trabajo para conseguir esta audiencia no es sencillo por lo mismo que te decimos hay una gran competencia pero si eres constante y si eres disciplinado vale la pena conseguirlo chicos, suscríbase ¡comparte! para Bilis la mano con voz la mano con voz con voz con voz ó o